Quiero que brindemos por ella, después de todo es mejor Que nunca sepa la pena que compartimos tú y yo Quiero que brindemos por ella, que el vino mate el dolor Que mate esta tristeza, no la amistad de los dos Que nunca sepa el amor que sentimos, que nunca sepa que estamos perdidos Por ella, por ella Déjala y piensa que nunca existió, alza su foco y brindemos por ella Quiero que brindemos por ella, que el tiempo borre su amor Que en el recuerdo se pierda, la pena que nos dejó Quiero que brindemos por ella, que el vino mate el dolor Que mate esta tristeza, no la amistad de los dos Que nunca sepa el amor que sentimos, que nunca sepa que estamos perdidos Por ella, por ella Por ella Déjala y piensa que nunca existió, alza su foco y brindemos por ella Que nunca sepa el amor que nunca sepa el amor que sentimos, que nunca sepa que estamos perdidos Por ella Por ella Por ella Déjala y piensa que nunca existió, alza su foco y brindemos por ella Por ella Por ella Por ella Que nunca sepa el amor que sentimos, que nunca sepa que estamos perdidos Por ella Por ella